Te vas dibujando y no estás Para verte hay que estarse quieto Sin mover el mar Entiendo como ir a paz Pero lejos de aceptarte Puedo ser ese silencio igual Te ibas desdibujando Flotabas tan cerca mío Y en la pendiente más verdadera Pero prestaria Volviste para abrazar hoy Los ojos no preguntan dónde están Solo saben en secreto Que un tanto se afelan Quisiera conocerte y cuidar No hay estrella más estrella Que la que me alumbra Que la que me alumbra Te ibas desdibujando Flotabas tan cerca mío Flotabas tan cerca mío Y en la pendiente más Y en la pendiente más verdadera Pero precaria Volviste para abrazarme hoy ¡Gracias!